Hay algo que me impresionó de esta nueva cámara de acción de DJI, la Action 5 Pro, que de verdad me ha dejado en la cabeza que podría ser la cámara ideal para crear contenido y hacer vlogging. Hey, hey, ¿cómo están? En este video vamos a revisar los puntos importantes que podría llegar a ser que la nueva cámara de DJI, la Action 5 Pro, podría llegar a ser una de las mejores cámaras para poder hacer vlogging, sobre todo porque es de una manera compacta y sencilla. La realidad es que cuando nosotros estamos haciendo vlogging o estamos tratando de grabar constantemente videos y crear contenido pues diario, que eso para todos los que estamos en este medio, híjole, es algo de las cosas más pesadas, estar creando y creando y creando contenido. Y entre más sencillo sea el proceso o la manera con la que podamos grabar, evidentemente con la mejor calidad, eso indiscutiblemente es un cambio completamente a lo que hacemos. El no estar cargando todo el tiempo nuestro equipo para todos lados, que el estabilizador, que el micrófono, que eso llega a ser demasiado problemático y por eso esta cámara de acción con la calidad que tiene me ha sorprendido. Y uno de los puntos que más me sorprendió es la conectividad que tiene entre todos sus dispositivos. Yo puedo decir que a todas las marcas que tienen este proceso de conectividad entre sus productos es lo mejor que puede existir, la verdad, porque te hace la vida sencilla. En cierta forma, si tú tienes, por ejemplo, un iPhone y tienes la conectividad entre una Mac, un iPad, tu iWatch, todo eso, y hablo de Apple porque al final de cuentas es lo que yo uso. Pero bueno, el video no es de eso, pero ha relacionado con el hecho de que la marca tenga diferentes productos y que se conecten muy fácil y eso es lo que está haciendo DJI con la mayoría de sus productos. Desde la Osmo Pocket ya podíamos ver que los micrófonos de DJI, los Mic 2 o los Mic 1, se podían conectar de manera sencilla a la Osmo Pocket. Y este no deja de ser el caso también en la Action 5 Pro, que tiene la misma conectividad en relación con los DJI Mic 2. Pero, bueno, podríamos decir, sí, Chuck, pero todos se conectan automáticamente en el Bluetooth y, pues, funcionan igual. Sí, para conectar la mayoría de los dispositivos, ya sea tu cámara, tu celular o, por ejemplo, la GoPro, necesitas evidentemente el transmisor de DJI, que viene incluido en los micrófonos. Pero, en la nueva Action 5 Pro, tú ya no necesitas este transmisor. Detecta rápidamente la conectividad entre los dos micrófonos o un micrófono y automáticamente graba instantáneamente el audio. Eso es un boom. Eso realmente simplifica muchísimo el estar llevando equipo, que eso fue el primer punto que yo les estaba diciendo. El estar cargando más y más y más equipo, eso es lo que a veces evita que hagamos más vlogging y que estemos grabando constantemente al momento de estar viajando. Si hay algo que hemos hablado mucho en este canal es que el audio es primordial y que a veces es muchísimo más importante que la imagen. Pero, en este caso, tienes la conectividad instantánea y rápida de unos grandes micrófonos que son el Mic 2 de DJI, que de verdad les voy a hacer un review de estos micrófonos porque son una brutalidad. La realidad es que tienen un audio increíble y una cancelación de ruido brutal. Ahora, conectándolo con una muy buena imagen en una cámara tan pequeña como la Action 5 Pro es un cambio completamente de juego. Eso reduce muchísimo lo que tienes que estar llevando en tu maleta al momento de estar viajando y creando contenido. Bueno, pero antes de que continuemos con este video y con los puntos importantes, déjame te recuerdo que está disponible en la página de rozproducciones.com el curso del manual del creador en donde yo te explico a lo largo de 11 videos lo más importante que tienes que saber para crear contenido. Y obviamente las técnicas y desarrollo de habilidades que a lo largo de los años que llevo de experiencia haciendo este tipo de contenido y obviamente trabajando para grandes marcas. Te cuento en estos 11 videos las habilidades que puedes obtener y que obviamente mejores tu contenido y que seas un gran creador de contenidos. Nos vemos en el curso del manual del creador, pero sigamos con el video. El punto principal y central que creo que todas las cámaras y digo todas las marcas lo deberían de estar haciendo y esto yo le aplaudo completamente a DJI es que en esta cámara la Action 5 Pro ya tienes una memoria integrada para poder grabar aunque no lleves tu tarjeta SD. O que se te terminó la tarjeta SD porque estuviste grabando y grabando mucho tiempo. Eso no saben lo mucho que ayuda el tener una memoria integrada en tu cámara y que puedas grabar grandes formatos. Indiscutiblemente no vas a poder grabar mucho, pero si tienes una capacidad de 32 GB dentro de tu cámara que eso hace un boom evidentemente. Vas a poder estar, si se te olvidó por alguna razón, no pudiste incluir o saliste del hotel rápidamente y se te olvidó agregar la tarjeta SD, solo le das clic al botón y grabas. Y eso es lo que obtenemos la mayoría de los que hacemos contenido a veces con el celular y que estamos tratando de grabar con el celular. Que es simplemente le picas y grabas. Eso con una calidad como la que tiene la Action 5 Pro en imagen y que puedas grabar en logarítmico, a 10 bits de color, a una resolución de 4K, 120 cuadros. ¿Qué más quieres? De verdad, ¿qué más queremos? Es una de las cámaras que hoy en día nos va a permitir la grabación del blogging mucho más sencillo y no estar cargando todo el equipo. Indiscutiblemente lo vamos a llevar por el hecho de ser más creativos y cuando hacemos grabaciones con la cámara y que hacemos B-rolls para que tengamos un 50 milímetros y esas profundidades de campo. Sí, evidentemente sí. Pero hay momentos cuando grabamos que solo quieres darle clic al botón y grabar. Y eso nos lo está dando DJI. Estos son los dos puntos que para mí han sido una brutalidad en este punto de creación de contenido con la nueva Action 5 Pro. ¿Podría llegar a ser el cambio completamente de un sistema que yo ya tengo para crear contenido al momento de estar haciendo viajes? Eso es lo que van a descubrir en mis próximos capítulos, porque sí, evidentemente tenemos que poner las manos sobre esta nueva cámara y pues ¿qué más da que tener una calidad de imagen sumamente alta? Pero bueno, este fue el video de hoy. Coméntame qué es lo que opinas de estas posibilidades y facilidades que ahora vamos a tener con la nueva cámara de acción de DJI, la Action 5 Pro. Y que puedas hacer contenido constantemente y en todos lados de una manera sencilla en tu bolsillo, porque la llevas a todos lados en tu bolsillo. Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y clica la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias!